La sociedad de debate es uno de los grupos representativos de la universidad donde podrás mejorar tus habilidades de retórica y oratoria. Como grupo representativo competimos bajo el modelo de debate parlamentario frente a otras universidades tanto del país como del exterior. Partiendo de la idea del conocimiento general lo que hacemos es problematizar espacios que brinde un debate interesante, donde gana el que mejor convenza con sus ideas y argumentos. Si quieres conocer cómo funciona el modelo de debate parlamentario o si solo quieres aprender cómo expresar mejor tus ideas o incluso si quieres poner a prueba tus conocimientos a través del debate tradicional, Sociedad Debate es para ti. ¡Suscríbete al canal!